Tu Torre de Babel, Génesis 11.4 Y dijeron, Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos su nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Una vez, el hombre quiso edificar una inmensa obra arquitectónica, a manera de torre, que sirviera de distintivo como pueblo y que los llenara de orgullo. A más de esto, querían buscarse un nombre propio que los identificara como nación. La rebeldía interior del ser humano en contra de su Creador le lleva a pensar que sus propios logros son lo importante. No se conformaban con ser seres dependientes de Dios, sino que querían buscarse un nombre que marcara la frontera entre ellos y él. El espíritu de los constructores de Babel era, No necesito a Dios, yo puedo construir mi propia religión, cuyo Dios sea mi egocentrismo. Sabemos que el relato bíblico, que Dios confundió las lenguas de la multitud de las personas que edificaban la torre, pues al principio hablaban todo en un único idioma. El resultado fue que ya no podían comprenderse entre sí y no pudieron seguir edificando, quedando la obra así inconclusa. Babel quiere decir confusión, y ese es el resultado, que se proyecta en el hombre cuando se aparta su corazón de Dios, para construir su propia religión amadora de sí mismo. No tenemos la torre de Babel en nuestros días, pero sí el espíritu de sus constructores, que se manifiesta en aquellos hombres y mujeres que rechazan el Evangelio de Cristo, porque al parecer tienen un proyecto de vida mejor sin Dios. El ser humano, por el pecado, está muy lejos de Dios de los cielos. Por eso, el mismo Dios tuvo que bajar en forma de hombre, Jesucristo, para venir a rescatarlo y darle vida. Juan 6.33 Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Estimado amigo, estimado amiga, ¿está Dios fuera de tu sistema de fe? ¿Te has edificado una torre de Babel interna para que en las alturas de tu orgullo nadie pueda decirte que sin el perdón de Dios estás perdido? Cristo vino a este mundo a dar su vida en la cruz, por ti, para que pudieras alcanzar a Dios. Nuestros esfuerzos por elevarnos por encima del Creador no traen otra cosa que confusión y condenación. Acepta y cree en este día el único camino que conduce al cielo, que es Cristo. Juan 14.6 Jesús dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Deja de lado tus construcciones y proyectos de vidas vacíos que no lograrán jamás edificar algo bueno. Los materiales de nuestra autodeterminación no son suficientes. Lucas 14.28 Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentados los gastos si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vieren comiencen a hacer burla de él. Abandona tu propia torre de Babel. Ven a la verdad. Y edifica tu vida en la roca, en el único fundamento que te puede dar la salvación. Contigo evangelista Martín Orozco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!